¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a hablar acerca de Star Wars, de esta saga de 9 películas que se comenzaron a estrenar por allá por la década del 70, 1977 la primera y la última de las 9 películas se estrenó el año pasado, cerrando así esta historia épica, esta historia del conflicto entre el lado bueno de la fuerza y el lado malo de la fuerza, este conflicto entre el bien y el mal que se desarrolla en el universo y que luego se traslada a los diferentes planetas entre el bien y el mal y antes de comenzar esta comparación que quiero hacer con este libro, el libro el conflicto de los siglos, para aquellos que no lo tienen obviamente les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo, este libro el conflicto de los siglos que fue escrito a finales de los años 1800 encierra muchísimas de las cosas que se mencionan en esta saga de estas películas, de este conflicto entre el bien y el mal, de hecho este libro se llama así el conflicto de los siglos o la gran controversia entre cristo y sus ángeles y satanás y sus ángeles, para todos aquellos que quieran empezar a ver el paralelo, ustedes saben que en realidad nosotros no inventamos nada, las antiguas ideas y los antiguos principios de cómo se originó el mal, de qué manera se desarrolló, de qué manera surgió la injusticia, etcétera, etcétera y todo esto lo tratamos de explicar de alguna manera y esta saga de Star Wars es muy interesante porque cualquiera que viera por primera vez la película imaginaría que se está hablando acerca del futuro, una visión futurista de la humanidad mezclada con habitantes de otros planetas y en conflictos intergalácticos, sin embargo al comienzo de cada película se especifica de que eso pasó hace mucho tiempo, o sea que las películas hablan del pasado, hablan de conflictos pasados y si ustedes quieren ver el paralelo en la biblia directamente vayan a apocalipsis capítulo 12 y ahí van a encontrar que dice hubo una gran batalla en el cielo, si, reemplacen la palabra cielo por galaxia o por el espacio exterior, pero dice hubo una gran batalla en el cielo, miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles, si, y ahí se describe esta batalla que después se traslada a dónde, a la tierra, si, el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, etcétera, hubo un deseo de exterminio de aquel remanente que se opone al gobierno de satanás, bueno es más o menos el mismo principio que se desarrolla en esta saga de películas, no voy a entrar en detalles sobre las películas, obviamente no se estrenaron en orden, apareció el episodio 4 en 1977, luego el episodio 5, el 6, luego se hicieron las precuelas, si, el episodio 1, 2 y 3 y luego se hicieron las secuelas con las cuales terminaron el año pasado con el episodio 9, luego hay series, luego hay otras películas que tratan de explicar otros eventos, pero la cosa es que se hizo un verdadero imperio de la franquicia de Star Wars, obviamente donde se vende absolutamente todo y está sostenido obviamente por los millones y millones de fanáticos en todo el mundo de todas las edades que ustedes se puedan imaginar, pero evidentemente la idea central no es nueva, la idea central ya existía tanto en la biblia como en este libro en particular que yo justamente quiero hacer una comparación con este libro porque en este libro se dan detalles de cómo se originó el mal, de las cosas que van a pasar, de las persecuciones futuras y veo un gran paralelo en varias cosas que se mencionan en las películas con lo que aparece en este libro que fue escrito a finales del siglo 19, 1870 y pico, no recuerdo bien la fecha, antes del comienzo del siglo 20 estaba este libro en circulación que plantea este conflicto o esta controversia entre el bien y el mal y cómo se fue desarrollando y traspasando desde el cielo, lo que sería la galaxia, a la tierra, lo que serían los planetas en Star Wars, uno de los primeros puntos probablemente el más llamativo, el que más me llamó la atención fue la descripción de la caída de Anakin Skywalker, para los que no han visto las películas no hace falta que las vean, Anakin es uno de los protagonistas, él era un niño que fue reclutado por la orden de los Jedi, la orden de los Jedi es una organización de guerreros que mantienen la paz y la justicia en el universo, el universo está gobernado por una república en la cual los diferentes planetas forman parte, como una especie de asamblea en la cual obviamente hay libertad y es como una democracia y esta orden de los Jedi están encargados de mantener la paz y de proteger a ciertas personas de algunas amenazas que hay en la galaxia y Anakin es como una especie de niño prodigio que es reclutado por esta orden de los Jedi y es preparado para convertirse en un Jedi, él aprende junto a su maestro Obi-Wan Kenobi que a su vez forma parte del consejo de los Jedi, el consejo de los Jedi son varios personajes que aparecen pero uno de los más conocidos es el maestro Yoda, el maestro Yoda es uno de los Jedi más poderosos, probablemente el que le sigue en poder o en fuerza es Obi-Wan Kenobi el maestro de Anakin y Anakin en realidad él se cree a sí mismo que es mejor que todos los Jedi, sin embargo los Jedi no le permiten participar en el consejo, no le permiten tomar decisiones y de hecho lo excluyen de varias de las misiones lo cual hace que Anakin que ya se cree mejor que los demás, que empieza a enorgullecerse, se empieza a enojar contra el consejo, empieza a repudiar las reglas que se le imponen a los Jedi y empieza a juzgar de que él podría manejarse mucho mejor si no obedeciera esas reglas, así que se enorgullece y se enoja incluso contra su propio maestro Obi-Wan Kenobi y ahí comienza toda una batalla, comienza un descenso, una caída de Anakin para transformarse progresivamente en Darth Vader, ese personaje de máscara negra con una música de fondo que representa el mal, obviamente antes de convertirse en el monstruo o en el malo de la película era un joven fuerte, poderoso, inteligente, hermoso, que se creía a sí mismo mejor que todos los demás y obviamente se empezó a enorgullecer a causa de ese poder y esa fuerza que él tenía, lo cual lo fue llevando progresivamente al lado malo de la fuerza, así que en una batalla final se tiene que enfrentar con su maestro Obi-Wan Kenobi y él le aclara y hay una escena muy significativa de la saga en la cual Obi-Wan le aclara de que no lo puede vencer porque él es mayor que Anakin, así que Obi-Wan termina venciendo a Anakin, le termina cortando varios de sus miembros y Anakin queda tirado en un planeta que está lleno de fuego, lleno de materiales fundiéndose y de lava corriendo por ríos y él queda en ese lugar donde se empieza a encender fuego, se prende fuego y termina todo quemado y a causa de esas quemaduras obviamente es rescatado por el lado malo de la fuerza, es rescatado y a causa de esas quemaduras tiene que usar la máscara y queda todo desfigurado y empieza a usar esa máscara negra con el traje negro con prótesis para para reemplazar esos miembros que había perdido, ahí pasa a ser Darth Vader el malo de la película pero obviamente con su historia detrás de que antes había sido prácticamente un Jedi, había sido un protector de la galaxia, había sido alguien que estaba encargado de mantener la paz y la seguridad pero a causa de su inteligencia, de su poder se enorgulleció y cayó y esta historia es muy particular, es muy interesante porque si nosotros ponemos en orden de poder dentro de los Jedi estaba el maestro Yoda que era el más poderoso de todos, luego estaba Obi-Wan Kenobi que en una de las películas aparece con un aspecto muy similar a las ilustraciones que se hacen de Jesucristo con barba, con pelo largo, entonces estaba Obi-Wan que era el que le seguía al maestro Yoda y después estaba Anakin, era el tercero digamos en escalafón, sin embargo a Anakin no se le permitía entrar en el consejo de los Jedi, en realidad los Jedi eran más, pero los dos personajes más importantes son el maestro Yoda y Obi-Wan y a Anakin no se le permite entrar en el consejo de los Jedi, lo cual hace que se enoje y por causa de su orgullo obviamente termina rebelándose y convirtiéndose en el peor enemigo de los Jedi, bueno esta misma historia o algo muy muy similar a esto lo van a poder encontrar en este libro el conflicto de los siglos, en este caso lo van a poder encontrar en el capítulo 30 de este libro que se llama el origen del mal y del dolor, donde habla acerca no de la caída de Anakin sino de la caída de Lucifer, y se menciona allí que Lucifer era un ángel el que le seguía en gloria y en honra al hijo de Dios, o sea estaba Dios el padre, luego estaba Jesucristo el hijo de Dios el que le seguía y le seguía a Cristo Lucifer, el ángel más exaltado y más poderoso de todos los ángeles o los seres creados por Dios, y se lo llama un querubín cubridor, o sea que era un querubín protector, estaba enfrente de la gloria de Dios, sin embargo cuando Dios decide crear al ser humano, decide emprender su obra de creación juntamente con su hijo, no se le permite a Lucifer entrar en el consejo de paz que había solamente entre el padre y el hijo, y esta negativa de parte de Dios de que Lucifer no entrara en el consejo, que no participara de la obra de la creación, hizo enaltecer el corazón de Lucifer, por causa de su orgullo, por causa de su poder, por causa de su hermosura, dice la misma biblia y lo dice también en este libro, Lucifer comenzó su caída y su degradación, revelándose contra el gobierno de Dios pensando de que él tenía que formar parte de ese consejo en el cual había sido excluido, yo les voy a dejar a ustedes un apunte, un pdf, con todas las citas de este libro, para que ustedes las puedan leer, las citas solas de las cosas que estoy mencionando ahora, pero también les voy a dejar el enlace para que puedan leer el libro completo, si no lo han leído, pero bueno, básicamente la descripción de la caída de Lucifer es un calco, es un calco impresionante de la caída de Anakin Skywalker, si ustedes leyeron este libro y después ven escenas de esa película, ustedes se van a dar cuenta de que son prácticamente las mismas ideas, los mismos principios, de hecho en este libro se menciona que no solamente hubieron ángeles que trataron de convencer a Lucifer de que estaba equivocado, sino que el mismo hijo de Dios, el mismo Jesucristo, trató de convencer a Lucifer de que estaba equivocado en su rebelión, de que él no tenía por qué enojarse, que tenía que respetar las leyes de Dios y algo muy parecido pasa en la película, cuando Obi-Wan, que obviamente tiene una imagen muy similar a la de Cristo, trata de convencer a Anakin de que tenga que tener paciencia, de que no se enoje porque no era considerado en los consejos, sin embargo Anakin desoye la voz de su maestro y se revela contra su maestro y contra todo el gobierno de la galaxia, otra cuestión muy interesante que se plantea en la saga de Star Wars que me llamó la atención es la caída de la república, justamente la saga comienza mostrando que la galaxia es gobernada por una república, una especie de democracia donde participan todos los planetas, donde se llevan a cabo todas las decisiones, se mantiene la paz, se mantiene la armonía, pero que por causa de algunas emergencias, de algunos problemas, se le da toda la autoridad a un canciller para que gobierne temporariamente, temporariamente, supuestamente, a toda la galaxia él solo, con la promesa de que pasado el tiempo, él iba a devolver a la república el poder que le pertenecía legítimamente, que él simplemente se iba a encargar temporariamente hasta atravesar una determinada crisis, pero el tiempo pasa y este canciller obviamente toma todo el poder, la república cae y se transforma ni más ni menos que en un imperio, en un imperio que obviamente iba a perseguir a toda la disidencia entre los cuales estaban los Jedi, así que ahí es donde comienza la guerra, donde comienza el gran conflicto entre el imperio y la resistencia, los que quieren volver a tener una república o un gobierno libre, y esto es muy interesante porque en este mismo libro, en el capítulo 36 de este libro, el conflicto de los siglos, se habla acerca de la libertad de conciencia amenazada y se explica y se cuenta como los Estados Unidos llegaron a ser una gran nación de libertad de conciencia, una gran república gracias justamente a los principios de protestantismo y republicanismo, es decir una nación sin un rey y sin un papa, una nación del pueblo y para el pueblo, y como esta gran república fue creciendo, se fue haciendo cada vez más gloriosa, pero se dice en este libro, en el capítulo 36, que con el paso del tiempo esta nación va a abandonar los principios republicanos y va a empezar a ser una imagen de la antigua Roma, de la iglesia de Roma del viejo mundo y va a empezar a perseguir a sus opositores y la libertad de conciencia se va a terminar en los Estados Unidos, obviamente lo que se plantea en este libro está basado en las profecías de Apocalipsis 13, ya que se identifica a Estados Unidos con la segunda bestia de Apocalipsis 13, que va a ser una imagen de la primera bestia, es decir va a ser una imagen de la iglesia de Roma, por lo cual va a abandonar sus principios republicanos, que fue la base de su crecimiento, la base de su prosperidad, es decir la libertad en todo sentido, la libertad religiosa, la libertad de comercio, la libertad de circulación y se va a convertir progresivamente en un imperio, de hecho el día de hoy ya se habla acerca de Estados Unidos como el imperialismo, lo que plantea en otras palabras es que Estados Unidos o la América protestante, esta gran república donde estaba garantizada la libertad de conciencia, de a poco va a ir dictando leyes en contra de la ley de Dios y estas leyes en contra de la ley de Dios van a hacer que las libertades individuales o las libertades religiosas vayan perdiendo fuerza en Estados Unidos hasta que Estados Unidos se convierta en una imagen de la iglesia romana que imperó durante más de mil años en el viejo mundo, por lo cual se va a acabar la libertad y va a haber persecuciones religiosas en los Estados Unidos, ese país que alguna vez fue el baluarte de la libertad se va a convertir en un poder perseguidor, como lo define Apocalipsis capítulo 13 tiene cuernos como de cordero pero habla como un dragón, tiene apariencia de cordero pero habla como un dragón, o sea va a cambiar la naturaleza de república a lo que sería un imperio, así que esta caída de la república y la transformación en el imperio también está descrita en este libro pero aplicada a los Estados Unidos de América, en la saga otra de las cosas que se menciona es que cuando cae la república y se transforma en un imperio los ejércitos de los clones reciben una orden que se llama la orden 66 que ustedes la buscan la googlean hay artículos sobre eso no se llama la orden 66 muy curioso esta orden que obviamente viene de parte del canciller palpatine que es el que se convirtió digamos en el emperador es una orden de exterminar a todos aquellos que se opongan al imperio a todos aquellos disidentes entre ellos está la orden de los jedi así que allí comienza una persecución en la cual muchos de los que se resisten al imperio tienen que verse exiliados a planetas distantes a planetas olvidados entre las montañas si en los lugares inhóspitos tienen que ir a refugiarse para poder escapar del exterminio que está llevando a cabo el imperio de todos aquellos que pueden llegar a ser disidentes si o que se pueden llegar a enfrentar a su poder y esto es muy interesante porque se llama la orden 66 y es una referencia bastante clara a la marca de la bestia o al número 666 en el mismo apocalipsis 13 ustedes van a ver allí que se menciona de que iba a haber una persecución contra todos aquellos que no aceptaran la marca de la bestia o el número de su nombre que era el 666 y en este libro también se habla acerca de una orden o un decreto de muerte que se va a dar contra todos aquellos que se opongan al imperio si que se opongan o que se resisten de alguna manera al gobierno mundial que se va a dar con sede obviamente en eeuu o en esta alianza que va a haber entre eeuu y el vaticano y acá lo menciona no se habla acerca del decreto de muerte esto lo pueden leer en el capítulo 40 de este libro se llama el tiempo de angustia y ahí también se habla de cómo los hijos de dios van a ser perseguidos muchos de ellos van a ser muertos y otros se van a tener que refugiar en las montañas y en los lugares desolados de la tierra muy similar muy similar a lo que plantea star wars en su saga otra de las cosas que me llamó la atención de esta serie es la propia orden de los jedi cuando ustedes ven una foto un dibujo si de los jedi van a ver que es una orden religiosa que usa hábitos o sea usa unas túnicas con unas capuchas que les cubren la cabeza si y son muy similares a los hábitos de los monjes o de los sacerdotes jesuitas pero no solamente que esto queda con una cuestión de vestuario sino que también esta orden de los jedi tratan de no comprometerse sentimentalmente con otras personas es decir que tratan de no casarse y tratan de no tener posesiones materiales para que para estar más libres para poder luchar en favor del lado bueno de la fuerza obviamente y para mantener la paz en la república y esto también es muy similar a los votos los votos de pobreza y de castidad que tiene la orden jesuita o sea que las referencias son muy directas y es muy similar a las órdenes religiosas católicas y en este mismo libro en el capítulo 12 que se llama la reforma en francia si también aparece una cita donde se describe a la orden de los jesuitas pero en este caso no como una orden que esté trabajando por el bien de la humanidad o que esté trabajando por la paz sino que es todo lo contrario no se los presenta como una de las órdenes más peligrosas del catolicismo también se menciona que estaban libres de todo lazo sentimental o todo lazo terrenal con votos de pobreza y de castidad ellos se infiltraban en los puestos de los gobiernos dice en este libro algo muy interesante es que el consejo de los jedis son los consejeros o sea los que aconsejaban a la república si aconsejaban al gobierno de la república y en este libro se menciona de que los jesuitas llegaron a ser consejeros de todos los príncipes europeos hubo una época en que los jesuitas tuvieron más influencia y más poder que todos los reyes de europa y por eso fueron expulsados los jesuitas de diferentes territorios cristianos incluso fueron abolidos por el papa así que esta descripción que se hace en este libro en el capítulo 12 de este libro la reforma en francia esta descripción de los jesuitas es muy similar obviamente pero en negativo o sea como si fuera como un espejo de lo que se menciona acerca de los jedis en la saga y otra de las cosas que me pareció muy llamativa muy llamativa que está tan a la vista que a veces uno no se da cuenta pero uno tiene que ver en retrospectiva y tiene que transportarse en el tiempo para poder interpretar un poco esto es el tema de los sabres de luz que es una de las cosas más llamativas de la saga que en la década de los 70 eran algo con lo que la gente obviamente quedaba fascinada hoy quizá lo vemos como algo muy sencillo o algo no muy llamativo pero ustedes piensen en la década de los 70 ver esas peleas con sables de luz realmente habrán sido impresionantes pero de dónde sale este concepto de los sables de luz bueno en este libro tanto en el capítulo 34 como en el capítulo 43 se menciona que cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén por pecar obviamente ellos fueron creados inmortales dice la biblia acá se lo menciona también ellos fueron creados inmortales y tenían el acceso al árbol de la vida el árbol de la vida era lo que les daba la inmortalidad mientras ellos comieran de ese árbol de la vida ellos iban a vivir para siempre pero cuando ellos pecaron fueron expulsados del Edén y dice la biblia y lo menciona acá también con prácticamente las mismas palabras que en la biblia que un ángel, un querubín fue puesto en la puerta del huerto del Edén con una espada de fuego una espada que emitía fuego o la biblia lo presenta como espadas flamígeras entonces ustedes piensen ahora vayan en retrospectiva y que hubiese escrito una persona de la época de Moisés que fue el que escribió el Génesis o que hubiese escrito una persona de la época de Elena G. de Guay que fue quien escribió esto a finales de los 1800 si hubiese visto sables de luz ¿qué palabras hubieran utilizado? probablemente hubiesen hablado de espadas flamígeras de espadas de fuego y esto es mencionado dos veces en este libro uno en el capítulo 34 llamado El misterio de la inmortalidad y otra vez en el capítulo 43 que habla acerca del fin del conflicto yo les voy a dejar todas las citas en el apunte en pdf para que ustedes lo puedan leer pero sobre todo les dejo también en la descripción del vídeo los enlaces para que ustedes puedan descargar el libro completo y lo puedan leer completamente para todos aquellos que no han visto la saga de Star Wars no es que se perdieron gran cosa digamos son películas muy conocidas son películas entretenidas de aventuras pero que no hay mucho más que eso sin embargo para todos aquellos que no han leído este libro que son quizás fanáticos de la saga o que han visto las películas y que les parecieron principios muy interesantes sepan que en este libro están desarrollados esos mismos principios obviamente fueron escritos mucho antes que la película y que están basados en algo más tangible en algo más real en un conflicto obviamente que se llevó en la galaxia, en el espacio hace mucho tiempo atrás y que se trasladó a la tierra y esos mismos principios son la base del conflicto entre el bien y el mal hoy en día probablemente el éxito de la saga se deba justamente a que toca cuestiones que son verdaderas es decir que son principios verdaderos sobre cuestiones que realmente sucedieron quizá maquilladas quizá empaquetadas para venderse como un producto del mercado simplemente pero que en el fondo esos principios o esa historia del origen del mal esa historia de la caída de la república esta historia de las sociedades secretas o de las órdenes secretas esta historia del conflicto entre el bien y el mal en definitiva no es ni más ni menos que un reflejo de una historia verdadera que está en la biblia que fue desarrollada quizá con un poco más de detalle en este libro y que probablemente perdura en el subconsciente de los seres humanos que lo vuelcan de alguna manera en la cultura popular nosotros sabemos que esto es parte de la cultura popular es parte del conocimiento popular de nuestra generación en realidad de varias generaciones porque yo no había nacido cuando se estrenó la primera película pero ya lo tenemos impregnado y nosotros pensamos que esto es algo que viene de Hollywood o pensamos que es algo que se le ocurrió a George Lucas y probablemente él lo haya recibido también de manera directa o indirecta a través de libros como este o a través de la biblia entonces qué mejor que ir a la fuente y poder conocer un poco más del origen del mal del origen del conflicto entre el bien y el mal que es un conflicto real un conflicto que existe hasta hoy en día y que de ninguna manera es ciencia ficción sino que es parte de la realidad en la que vivimos estamos viviendo hoy en un conflicto que se trasladó del cielo a la tierra así que bueno espero que les haya gustado este video si les gustó denle a me gusta dejen acá abajo sus comentarios si alguno de ustedes vio las películas y encontró alguna otra relación que yo por ahí pasé por arriba y si alguno leyó el libro y quiere dejar más comentarios o más cuestiones que vean relacionadas con películas de ciencia ficción y de qué manera la ficción a veces presenta aunque sea de manera desfigurada presenta principios bíblicos o principios religiosos dejen acá abajo todos sus comentarios me interesa saber qué es lo que piensan al respecto si no se suscribieron a este canal suscríbanse y si no se suscribieron a telegram suscríbanse a telegram porque ahí pueden bajar todo telegram bajan los videos directamente a su computadora o a su celular así que nada esto es todo un gran abrazo para todos y que Dios les bendiga en Apocalipsis 12 Juan describe a la mujer vestida del sol como símbolo de la iglesia la ve esperando el nacimiento de Jesús después siendo perseguida y huyendo al desierto donde Dios la protege por un periodo de 1260 años entonces el versículo 17 dice el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo de Jesucristo